A menos de diez días para el estreno, ayer era presentado por el alcalde y los directores escénico y musical el espectáculo Jesucristo Superstar. Un musical que será representado durante toda la Navidad en el Teatro Cervantes y en el que más de un centenar de personas, entre actores, músicos, cuerpo de baile, tramoyistas y voluntarios, van a tomar parte. Veinte años después de la primera representación de esta obra en el municipio, el criptanense Juan Gabriel Amores ha decidido reinventar este musical, incorporando novedades en lo que a la musicalidad se refiere y contando con intérpretes jóvenes a los que se les ha concedido la oportunidad de mostrarse ante el público. Queremos hacer nuestra versión respetando al cien por cien lo que aquí se hizo, que fue un espectáculo sin igual, con los medios que tenían y la verdad que es muy digno. Y venimos a hacer otra versión de un musical que está más que visto y puesto en escena, pero bueno, intentamos darle un poco la vuelta. He intentado hacer también arreglos nuevos y orquestación nueva y tal, contamos o cuento con una orquesta de 19 músicos, el 98% son de aquí de Criptana. Ninguno de los papeles protagonistas son conocidos en lo que es la escena tradicional de aquí de Criptana, son gente joven, son gente que viene con muchas ganas, con mucha fuerza, que hemos trabajado duro y que los ensayos ya le saben a poco y estamos deseando un poco ya que haya luz, que haya sonido y que haya gente ahí que les aplauda. Así pues, y tras dos años de preparación, el musical está listo para cubrir las expectativas creadas por un público que quiere rememorar la historia y que acudía en masa nada más abrirse las taquillas para adquirir las entradas de las cinco funciones inicialmente previstas, lo que ha hecho que amplíen por cinco sesiones más. Una gran responsabilidad, tal y como manifestaba el director escénico Paco Fernández, quien se estrena en la dirección teatral y que afirmaba que estaba siendo un proyecto ilusionante pero muy complicado, ya que exigía una entrega al 100%. Fernández, sin embargo, vaticinaba un resultado muy satisfactorio por el elevado nivel de implicación de la compañía, tanto la que se iba a poner al frente de los espectadores como la que había trabajado o iba a trabajar detrás del decorado. Yo llevo tiempo metido en esto, pero lo que sí es cierto yo nunca he dirigido. Y estoy muy agradecido, estoy súper contento con el trabajo de la gente, pero con lo que conlleva no sé yo si se podrá volver a hacer, por lo menos por mi parte, porque son tantas las cosas que tienes que llegar a tiempo, porque además tú eres el que involucra a la gente y realmente luego te tienes que dar a ellos al 100%. Yo creo que el resultado, a falta de esta semana y media que nos queda de ensayos y de puntualizar cosas, creo que va a ser muy satisfactorio. Pero si yo me quedo con algo, no solo es con lo que la gente va a apreciar desde fuera, sino con lo que se vive en un montaje de este tipo que realmente lleva mucho, mucho más de lo que nosotros pensamos. Quien también mostraba el orgullo del pueblo de Campo de Criptana por un espectáculo que calificó como obra de arte con mayúsculas fue el primer edil. Antonio Lucas Torres destacó que gracias a más de un centenar de gigantes se iba a conseguir un musical de primer nivel y alta calidad. De hecho, Lucas Torres destacó la incorporación de elementos novedosos que lo hacían diferente a otras versiones y puso en valor el esfuerzo y la dedicación de la compañía que iban a traer una muy buena recompensa final. Desde el ayuntamiento estamos humildemente colaborando en lo poco que se puede, en estos casos con una obra como es y con estos profesionales, como el Jesucristo Superestar, pero que desde luego vamos a estar siempre apoyando la cultura, siempre apoyando a gigantes como Juanga Amores y como Paco Fernández. Yo animo desde aquí, desde estos micrófonos, a que la gente venga, a que la gente disfrute de un gran espectáculo que yo estoy convencido de ello y a alguno le puede sonar bastante grandilocuente lo que voy a decir, pero nada tiene que envidiar este musical a los que se pueden emitir o los que se pueden ver muchas veces en la Gran Vía de Madrid. Estamos hablando de grandes profesionales y estamos hablando de un trabajo muy profesional. Llevan desde hace muchos meses preparando. Aparte de Juan Gabriel Amores y Paco Fernández, acompañan en la dirección de coreografías Carmen Simón y en el vestuario Manuel Pintado. Las representaciones serán los días 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre y los días 2, 3, 4, 6 y 7 de enero a las 10 de la noche en el Teatro Cervantes. La venta de entradas al precio de 12 euros está realizándose en la taquilla del teatro en los horarios estipulados.